¿Te presento a tu hijo Julián? A ver, a ver... ¿Ya nació esa madre? Es hermosa igual que su papá. No es por presumir, Pedro. Estoy en otro nivel de huacuda. A ver, aquí está, mira. ¿Esa madre no es mía, Leti? ¿Cómo que no, Julián? ¿Si sacó tus ojos? ¿Esa madre tiene ojos azules, Leti? ¿No le digas madre a esa chifladera? ¿Más respeto? Perdón. ¿Hola, chiquitín? ¿Miejo Cuyillo? ¡Órale, carbón! ¿Ya ves que sí es tuyo? ¿Y cómo le vamos a poner? ¿Como su papá? ¿Cuál eres más mami? ¿El más guapo, obviamente? ¡A hueso a hueso como yo! A ver, no, espérate. ¿Cómo que el más guapo? ¿Está bien, Julián, lo admito? El chamaco no es tuyo. Lo sabía. Ni tampoco es mío. ¿Qué? De hecho, no es de nadie. A ver, ¿qué está pasando? Incluso no existe. ¿Qué traían los brownies, Leti? ¿Cuáles brownies, Julián? ¿Cuál Leti? ¿Vos tolete? ¿Quién más? No puede ser, me estoy volviendo loco. Ajaja, mira el charnito. Está cuestionando su realidad. ¿Cuál realidad, huevonazo? Pues la realidad en la que viví. ¿Quieres otro brownie? ¡Simon! ¡Hailo! 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 Gracias por ver el video.